El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, es el primer jefe de Estado en llegar al país para participar en el cambio de mando. Vamos al aeropuerto de Tababela, allá está Francisco Garcés. Hola Francisco, ¿el mandatario hizo algún pronunciamiento a su arribo? Sí, María Isabel, amigos, buenas tardes. El presidente Horacio Cartes de Paraguay llegó justamente al mediodía a este aeropuerto, el aeropuerto de Tababela de Quito. Y a su llegada presentó saludos del pueblo paraguayo y dijo sentirse contento de llegar nuevamente al país. Y aclaró también que presentará un saludo de despedida al presidente Rafael Correa. Así, el presidente Horacio Cartes de Paraguay es el primero de 12 mandatarios que llegarán al país para la posesión del nuevo presidente Lenín Moreno, que se realizará el día de mañana. En una corta ceremonia protocolaria aquí en el aeropuerto, el presidente Cartes recibió el saludo del gobierno ecuatoriano. Y escuchemos a continuación lo que dijo a su arribo a este aeropuerto de Quito. Traigo saludos a todo el pueblo paraguayo. Venimos a traer los mejores deseos al Ecuador, a la hermana república. Venimos a dar los mejores deseos al presidente Moreno. Y más que una despedida al gran amigo, al presidente Rafael Correa. Quiero ratificar, renovar el compromiso, el cariño a este país que tanto queremos y que tanta deferencia nos ha dado siempre al Paraguay. Un gran saludo y que realmente Dios bendiga a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Un gran despliegue de seguridad tanto policial como militar se ha instalado aquí en el aeropuerto de Tababela y también durante toda la ruta que une esta parte con la ciudad de Quito. Y en la tarde habrá mucho movimiento tanto aquí en el aeropuerto como ya entrada la ciudad. Ya que está prevista la llegada de varias delegaciones y entre ellos varios presidentes de la república. La primera en llegar será Michelle Bachelet de Chile. Luego estará Pedro Pablo Kuczynski de Perú y luego Jimmy Morales de Guatemala. Ellos tres tienen previsto llegar a Quito durante la tarde. También para el día de mañana está prevista la llevada de Evo Morales de Bolivia y Mauricio Macri presidente de Argentina. Pero no serán los únicos mandatarios que lleguen el día de mañana. También está previsto que se presente en Quito Luis Guillermo Solís de Costa Rica y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Ellos serían los últimos presidentes en llegar confirmados ya que también hay varios presidentes que aún no confirman el arribo, la hora y el día. Ellos son Juan Hernández de Honduras, Jovenel Musee de Haití y Juan Manuel Santos de Colombia. Se está esperando para las próximas horas la confirmación de estos tres arribos. Adicionalmente se tiene previsto que para la ceremonia de posesión de Lenín Moreno participen delegaciones de 46 países, 37 organismos internacionales y 17 invitados especiales. Entre ellos varios expresidentes de algunos países. Durante la tarde, como decimos, habrá mucho movimiento y mucha seguridad aquí en el aeropuerto de Tababela. Desde donde les estaremos reportando la llegada de las demás delegaciones a la posesión de Lenín Moreno. Despedimos este informe y seguimos con más en Guayaquil. Pedro, buenas tardes.